¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén teniendo un muy bonito viernes, creo que sí voy a subir esto en viernes o sábado, todavía no tengo idea. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video que de verdad es un misterio sin resolver, de esos misterios que nos van a marcar de por vida, porque de verdad con la tecnología que hay ahorita en la actualidad es imposible, bueno casi imposible, obviamente sí hay más casos como estos, pero bueno, es mucho muy difícil que un caso quede totalmente sin resolver y que mejor la policía y todas las personas pertinentes a estos casos se rindan porque pues no hay para dónde hacerse, o sea, es un misterio que de verdad nunca en la vida se va a resolver porque no tienen a dónde hacerse, no tienen más que investigar porque siempre dan como a, ya saben, o sea, un camino sin salida, o sea, no tengo idea. Pero el caso es que este es uno de esos casos y es una cosa muy extraña, entonces yo se los voy a platicar el día de hoy, no sé si ustedes lo sepan ya que esto pasó en Atlanta, en Estados Unidos, y pasó hace ya unos años, pero bueno, por más de que sigue siendo un misterio, les digo, esto no se ha podido resolver, así que bueno, tráiganse algo de comer, de tomar, lo que ustedes quieran, una botanita, una malteada, lo que ustedes quieran, y no tomen refresco. No, no te quedan, pero bueno, lo que ustedes quieran, es que a mí no me gusta refresco, pero bueno, entonces recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Ay, siempre se me olvide esa última. Y bueno, recuerden suscribirse para que Choc, Millie, que no sé dónde está, creo que se fue con mi mamá, y yo pues estemos muy contentos de tenerlos aquí, fantasmitas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez, pues con este video? Porque créanme que mientras más lo lees, más extraño se vuelve, así que adelante. Esta es, les digo, un caso misterioso sin resolver, nunca se va a resolver, ¿por qué? A la edad. A esta casa le llaman The Bleeding House, o sea, la casa que sangra, y sí, lo estoy diciendo literal, o sea, el nombre es literal, eso sí pasó. Esta es una casa que está en Atlanta, Georgia, les digo, en Estados Unidos, hasta tiene la dirección, ustedes la pueden buscar en Google Maps si ustedes quieren. Desconozco porque luego sí hay así como direcciones muy famosas, como que la gente hace como que las tapen para que no se vean y demás. Pero bueno, todo esto ocurrió. Pero bueno, esta casa, primero que nada la construyeron en 1945, ya tiene sus añitos, ¿verdad? Originalmente tenía siete cuartos, después ya saben, le hicieron algunas modificaciones, luego quedó en seis. Y al final, cuando estas dos personas llegan a vivir ahí a esa casa, ya solamente tenía tres cuartos, es decir, como que tiran un muro y hacen como que más grande un baño o cosas así. Y el caso es que se quedaron con tres cuartos nada más. Esta era una pareja ya de adultos mayores, ya tenían más de 70 años los dos, y habían tenido tres hijos, pero los hijos en ese entonces ya eran adultos y ya vivían fuera de casa de sus papás. Entonces ya solamente estaban ellos dos. Él se llamaba William y tenía 79 años, y su esposa se llamaba Minnie y tenía 77. Entonces William ya estaba un poco enfermo, pues obviamente por la edad, entonces su esposa se dedicaba a cuidarlo tal cual. Entonces pues no crean como que la casa tenía mucha actividad, o sea, no salían muchos, o sea, tenía una vida normal, ¿no? Como ya de adultos grandes. Para este entonces, esto que les estoy hablando ya era 1987. Ellos ya tenían más de dos décadas viviendo en esa casa y todo, o sea, súper normal. No crean ustedes que hubo un antecedente como de que, ay, ya los asustaban antes, ay, este, ya había pasado algo similar raro antes. No, o sea, la casa más normal del mundo. Bueno, y todo esto ocurre una noche, donde Minnie, después de haber cuidado todo el día a su esposo, pues se va a la tina para, pues, bañarse, o sea, relajarse, echarse, o sea, ya estaba en el baño en tina un ratote, y ya cuando decide salirse de la tina, han de cuenta, se sale y pisa afuera, ¿no? O sea, en el piso, ya lo que no es la tina. Sale y cuando pone el pie nota que está, o sea, que está mojado el piso, pero no con agua. O sea, cuando voltea hacia abajo se da cuenta que había una sustancia roja. Y no era precisamente agua roja, era así como viscoso con la misma textura que tiene la sangre. Ya saben que la sangre es como espesa, así como, bueno, ya saben, esa textura tenía, este, lo que había en el piso. Entonces, ella, o sea, ahora sí ve bien y ve que todo el baño está lleno. O sea, decía que literal parecía como si hubieran machacado a alguien y hubieran como, pues, ya saben, toda la sangre hubiera salpicado. O sea, era una cosa impresionante y ella a este punto todavía no, no, o sea, no le entraba ligado en la cabeza que era sangre. Simplemente dijo, esto parece sangre. ¿Por qué? Pues les digo, solamente había dos personas en esa casa. Todavía no había revisado si, ok, alguien más se metió o lo que sea. Va a checar a su esposo, su esposo sigue en donde mismo. Y mientras va revisando la casa, se da cuenta de que esta sustancia roja no solo estaba en el baño donde ella estaba. O sea, estaba en pasillos, en la cocina, en los cuartos. O sea, en todos lados estaba esa cosa roja. Entonces, ahora sí se asusta porque dice, ok, ¿qué pasó? O sea, esto es sangre. No hay muchas cosas para confundirse con sangre. Entonces, lo que hace es, primero revisar, ok, mi esposo está bien. Porque sí tenía algunas máquinas para realizarse el diálisis y cosas así. Pero todas las máquinas estaban funcionando correcto. Su esposo estaba bien, ella estaba bien, no estaba ensangrando. Y aparte, para manchar tantos cuartos de sangre, o sea, imagínense cuánta sangre tuvo que haber perdido alguien de ellos. O sea, se tuvo que haber dado cuenta y ellos estaban bien. Entonces, lo primero que se le ocurrió, lo que se le vino a la mente fue, alguien más la puso. O sea, alguien entró a la casa y, pues no sé, cometió algún crimen, ya saben. O sea, pues algo. O sea, de algún lado tuvo que salir la sangre. Entonces, llama a la policía, la 911, y les comenta. Oigan, así está el rollo, hay sangre en mi casa, no es mía, no es de mi esposo, yo no vi que nadie entrara, pero alguien la tuvo que haber puesto. O sea, no creo que haya aparecido, pues de la nada, porque pues, o sea, eso es muy raro. Entonces, la policía va y revisa. Y es así como, pues sí, o sea, pues sí parece sangre, pero ¿ustedes están bien? Pues sí, ¿no hay cuerpo de alguien o de algún animal o algo? Pues no, a ver, y la policía dice, pues déjenme checar en mis registros y no hay como, pues ya saben, a alguien así como que estén buscando, que sea algún asesino, por ejemplo. O alguna persona perdida, de que a lo mejor sea algo, ¿no? No, pues sí, oigan, pues es que no hay nada, o sea, seguro es que no entró nadie. Y ella le dijo, pues es que ya chequé ventana, ya chequé puerta, ya chequé todo, y todo está bien. Y aparte, ellos tenían una alarma que ponían. Entonces, si ellos no ponían el código cuando entran y salían, pues la alarma sonaba y no sonó. Entonces, pues la policía fue de que, pues es que no puedo hacer nada más, o sea, ¿qué pasa? Entonces ellos de que, bueno, pues mínimo ya quedó el antecedente de que esto está aquí, nosotros no fuimos. Y, pues bueno, entonces Minnie se dispone a limpiar. Entonces ya limpia y se van a acostar. Ponen su alarmita, les digo, a la casa y se van a acostar. Muy bien. Al día siguiente se despiertan y, o sea, salen del cuarto nada más para darse cuenta y con la sorpresa de que otra vez todo estaba lleno de sangre. O sea, igual, todas las paredes salpicadas, el piso por todos lados, por toda la casa. Y fue de que, a ver, la alarma no sonó, otra de las puertas y ventanas y todo está bien. Entonces, ¿qué fregado se está pasando? Otra vez llaman a la policía y le dicen, oiga, de nuevo está la sangre. O sea, de verdad necesitan hacer algo para ayudarnos porque pues no queremos problemas. Aquí no ha pasado nada, no hay ningún cuerpo, no hay nada, no huele a muertos, o sea, lo que sea. No está pasando nada. Entonces, la policía va de nuevo, efectivamente ve y dice, no, es que, o sea, son litros de sangre, o sea, ¿de dónde están saliendo? O sea, tuvo que haber salido de algún lado. Entonces, dijeron, oigan, es que la única opción que yo les puedo dar es que alguien se metió, aunque pues no hay nada. O sea, los hijos no fueron, o sea, ya saben, ya vivían fuera hasta del estado. O sea, no había explicación lógica para lo que estaba pasando. Entonces, esta vez, la segunda vez que apareció sangre en la casa, toman muestras, ¿ok? De la sangre y pues se la llevan a analizar. Y esos análisis dan por resultado de que efectivamente sí era sangre. Y era sangre humana. O sea, no nada más sangre, así como de que hay un animal a lo mejor entró malherido y pues aquí se desangró. No, era sangre humana. Pero al momento de hacer el análisis, no lanzaba un resultado de que fuera de alguien. O sea, porque luego así pasa, ¿no? Tienen muestras así de sangre y luego luego les lanza como, pues, a la persona que puede ser la sangre o un tipo, ya sea, negativo, positivo, A, o, o, lo que sea el tipo de sangre. Y esta vez no salía. O sea, compararon la sangre que encontraron en la casa con las de ellos y no tenían nada que ver. O sea, no era de ellos. No había cuerpo, no había un crimen, no había nada. Entonces, era como, bueno, ¿qué está pasando? A este punto, obviamente, ya la prensa ya se había enterado de que aparecía sangre en esta casa y que no había crimen que perseguir. O sea, les digo, si hubiera aparecido algún cuerpo por ahí, alguna parte del cuerpo, porque a este punto ya sabían que era, pues, humana la sangre. Les digo, alguna parte del cuerpo, alguien que hubiera desaparecido, lo que sea, pues ya se hubieran dado cuenta. Y los reporteros, pues, ya estaban acosando a esta pareja, les digo ya, de adultos, pues, muy mayores. Les hacían entrevistas, estaban afuera de su casa, llamaban al teléfono así todo el tiempo. Entonces, la pareja ya estaba harta de esta situación. Entonces, a este punto ya les conocemos si solamente fueron esas dos ocasiones o se repitió otra vez, pero ellos ya no quisieron decir nada porque no volviera a ocurrir esta situación, de que la prensa estuviera encima de ellos. Pero era una cosa, o sea, les digo, hay reporte en la policía oficial, este, todo, de cómo de las paredes salía la sangre en el piso, la sangre, o sea, eran litros. Bueno, entonces, pues, obviamente la gente como que, pues, este tema, y les digo, era 1987. Si ahorita a este punto todavía es como, o sea, como una casa va a sangrar, imagínense, pues, en esos años. Entonces, obviamente era mucho más difícil, pues, sacar alguna teoría, ¿no? Entonces, pues, la parte, pues, científica no lo podía explicar. O sea, no sabían de dónde había salido la sangre, la policía no encontraba nada que perseguir, que cuidar, o sea, nada. No sabían de nada. Tanto que investigaron tal vez algunos meses más hasta que ya se dieron por vencido. O sea, no, no daban con absolutamente nada. Hubo una persona que se dedica más hacia lo paranormal, a estudiar los fenómenos paranormales y demás, donde les dijo que esto, esto de que las paredes sangren, la casa sangre y demás, es un fenómeno de poltergeist. Que, de hecho, esta, o sea, este caso sí es muy famoso, pero ya ha habido otras ocasiones en la que aparece esto como sangre en las casas, donde aparentemente no es de nadie, nadie entró, les digo, sin crimen, ¿qué perseguir? Sin nada. Esto ya había pasado y, pues, era la única explicación que le podían dar. Es un poltergeist y la sangre, pues, nomás la están haciendo aparecer ahí, pero, pues, fuera de ahí no hay explicación hasta hoy, 2022. Entonces, pues, bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya sabían de esta casa. Si, o sea, ¿qué explicación ustedes le darían? O sea, todo lo científicamente posible, o sea, todo lo que se les ocurra, ellos ya lo habían pensado. Por meses y meses estuvieron investigando y nomás no dieron con nada. La sangre no coincidía con nadie, así como que, bueno, registrado en el sistema estadounidense para detectar gente, no. Si era de humano, eso sí fue comprobado. De los dueños de la casa, no era. Que vieran que alguien entró a la casa con un cuerpo y lo estazó y escurrió toda la sangre, no. Y en dos ocasiones, no, no es posible. Entonces, pues, bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Y, pues, les digo, esto sigue igual que en 1987, sin ninguna explicación. Y por eso se volvió famosa esta casa. Así que, pues, los estoy leyendo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente. Espero les haya gustado. Y si les gustan más como de este estilo de videos de casas misteriosas, pues, díganmelo en los comentarios. Les mando muchos besos. Bye.